Dios mío, ¿cómo es posible este suceso? Yo quiero más de ti, como en cocina, te cuente con él, como en la vida te cuente con él, como en la vida te cuente con él, como en la vida te cuente con él. Dios mío, ¿cómo es posible este suceso? Yo quiero más de ti, mi padre celestial, yo quiero más de ti, como en los días te cuente con él, como en todos los días te cuente con él, como en los días te cuente con él, como en la vida te cuente con él. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.